Un momentito, por favor. ¿Quieres que vamos? Gracias. ¿No se encuentra? No sé qué es lo que requieran. ¿Hablar con él? Pues no se encuentra en este momento. ¿Hace un rato estaba ocupado? Nos dijeron que aquí está en la oficina. Fui a buscar y ya me está. Nos dijeron que aquí está en la oficina. No se encuentra. ¿Nadie lo ha visto salir de aquí? Nos dijeron que aquí está. Ok, a nuestra puerta. No está, no se encuentra. ¿Y a qué hora va a regresar? ¿A qué hora lo vamos a encontrar? Más tarde. ¿A qué hora? Como a las una de la tarde. Ok, aquí lo vamos a esperar. Como guste. Gracias.